La carrera Corre Mi Tierra es otro de los eventos deportivos de la ciudad que vuelve a la presencialidad. Se llevará a cabo en tres modalidades, media maratón de 21 kilómetros, recreativa de 10 kilómetros y familiar de 5 kilómetros. La versión número 18 de la carrera Corre Mi Tierra regresa a las calles de Medellín después de dos años de pausa por pandemia. Este 24 de abril en Medellín estamos felices de poder volver a la presencialidad con toda la potencia. Una competencia para todos, desde atletas profesionales hasta familias que por un día quieren vivir el ambiente de una carrera atlética de calle. Desde que nació Corre Mi Tierra en el 2011 sabíamos que los niños y las familias eran nuestros invitados especiales. Pero esta carrera no es solamente para ellos, también es para los deportistas de alto rendimiento, para los deportistas recreativos y para cualquier persona que quiera disfrutar. Para este evento se esperan más de 10 mil participantes. Vamos a recorrer prácticamente toda la ciudad con la 21K que sale desde el puente de la 4 Sur, el puente Gilberto Echeverry, y va a recorrer mucha parte de la ciudad yendo hasta Laureles y devolviéndonos hasta el mismo puente. Este año la carrera que nació en Medellín se realizará también por primera vez en Cali y Bogotá en fecha por definir.